Hola, muy buenos días, bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy y voy con el primer tema del momento, el malestar que tienen los gobernadores del país con el ministro del interior Luis Fernando Velasco, los gobernadores con razón se sienten maltratados con lo que dijo el doctor Velasco, en uno de los aparte más importantes documentos que voy a leer hoy, los gobernadores le dijeron al presidente esto, prestenle atención, lo leo de manera textual, señor presidente, estamos seguros que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la carrera del interior con un ministro que respete a las regiones y sus autoridades, que quiera trabajar en equipo y que no ponga en riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades y su indiferencia frente a la realidad de la inseguridad. Eso es lo que le dicen los gobernadores al presidente de la república, porque en verdad los gobernadores los están dejando solos por parte del gobierno nacional y eso no está bien. La gran preocupación de hoy de todos los gobernadores es la inseguridad y el norte de Santander es quizás uno de los departamentos que más ha sido afectado por el tema de la inseguridad, señor ministro. Por eso hoy tenemos la siguiente pregunta que la lee a continuación Daniela Lugo. La pregunta en la que esperamos que todos ustedes interactúen y participen es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con la solicitud que hacen los gobernadores del país en el sentido que el ministro del interior Luis Fernando Velasco debe renunciar a su cargo por el maltrato al que han sido sometidos? ¿Debe renunciar o debe quedarse? Esa pregunta estará en nuestro Twitter, arroba Freddy para 90 durante 24 horas para que ustedes participen. Dejen sus votos y sus comentarios. Y voy con la nota política del día. La campaña de la alcaldía del municipio de Tibú de Albeiro Rincón sigue su gira por los barrios y veredas de esa población como lo es Tibú. Nos enteramos que durante los últimos días el candidato estuvo de visita en la vereda Socuabó, llevando su propuesta para el desarrollo de esos lugares que se sienten identificados con la propuesta del candidato Rincón, que habla dentro de su propuesta de la esperanza por un mejor municipio como lo es el municipio de Tibú. También estuvo el candidato en el barrio La Esperanza socializando su plan de gobierno y hablando de sus proyectos para ejecutar desde la alcaldía, obvio, ganando este 29 de octubre. Su trabajo político de esta semana también lo llevaron al asentamiento María Paula de Campo 2, donde se lleva a cabo un torneo de fútbol con los jóvenes del sector. Albeiro Rincón sigue sumando y sumando en pro de ganar la alcaldía en Tibú. Una enérgica crítica al ministro de Defensa y al gobierno nacional hizo en las últimas horas en el Congreso de la República el senador norte santandereano Jairo Castellanos. En medio de su intervención hizo un recuento de los últimos hechos violentos que hemos vivido los norte santandereanos. Entre ellos los explosivos que fueron dejados en el aeropuerto Camilo Daza, el secuestro de Camila Suárez en el municipio de Convención, así como el ataque a la fuerza pública en el Catatumbo. Debido a todos estos hechos, el senador asegura que el ministro brilla por su ausencia y le solicita revisar el tema de seguridad y violencia en todo el departamento norte de Santander, donde no se espera que solo venga a los consejos de seguridad y se devuelva a Bogotá, sino que dé soluciones reales a esta problemática que se está afrontando. Norte de Santander también es Colombia. Así finaliza el senador Jairo Castellanos su intervención. En política aparecen nuevos candidatos jóvenes con mucha opción para el Consejo de Cúcuta. Hoy les voy a hablar de Sergio Matamoros, un abogado empresario de la ciudad de Cúcuta que quiere llegar al Consejo de la Ciudad inscrito oficialmente por el partido ADA. Sergio Matamoros tiene el número 10 en el tarjetón de ese partido. Ayer precisamente Sergio Matamoros inauguró su sede política que está ubicada muy cerca donde estamos nosotros en el barrio popular. Allí estuvieron sus amigos, sus personas más cercanas, sus familiares y el grupo de personas que acompañan la candidatura de Sergio Matamoros. Es un joven visionario con muchas expectativas y desde luego con muchas ganas de servirle a la ciudad de Cúcuta. Lo hace, me dice Sergio Matamoros, con un interés solo de servir, de incursionar en la política y prestarle un servicio a la ciudad de Cúcuta. Bienvenido Sergio Matamoros del partido ADA con el número 10. El martes les voy a contar cuál es su perfil político y qué plantea el profesional Matamoros para el tema de la ciudad de Cúcuta. El partido OASI en las últimas horas hizo público un pronunciamiento de adhesión y acuerdo programático con el candidato a la gobernación del departamento norte de Santander, William Villamizar. El documento al cual tuvo acceso 90 segundos habla de un gran acuerdo programático para trabajar conjuntamente por varios temas del departamento. en el cual el partido OASI va a jugar un papel muy importante. Es de señalar que en los apartes más importantes de dicha alianza política, OASI deja saber que el candidato único de ese partido es el dirigente William Villamizar. Es de señalar que el también aspirante Diego González estaba trabajando afanosamente por tener ese aval, hecho que deja frustrada esas intenciones del candidato González. Las listas del partido, tanto a Consejo como a Asamblea, están en el deber de acompañar dicho acuerdo programático. Y en la política también sigue su trabajo muy positivo Rafael Mora en el municipio de Bochalema. Su candidatura se ha centrado esta semana en atender al adulto mayor, en asistir a la zona rural del municipio de Bochalema y concretar alianzas y acuerdos para generar confianza en el electorado del municipio de Bochalema. Nos dicen desde su oficina de prensa que Rafael Mora se está consolidando como la mejor opción que tiene el municipio para liderar los grandes retos en el sector agrario, en el sector empresarial y en el sector turístico, donde hoy se mueve el candidato Rafael Mora. Positivo su trabajo, cada día avanzando más y desde luego penetrando en el electorado de Bochalema para ganar también este proceso electoral del 29 de octubre. Los estoy invitando a todos los amigos de Ocaña. Ya estamos en Ocaña. Vamos a liderar un programa especializado, solo sobre Ocaña, el día de mañana. Allí estaré con mi equipo de trabajo. ¿Cómo está Ocaña? ¿Cómo está la administración? ¿Cuál es el futuro de Ocaña? ¿Cómo están los candidatos en materia de intención de voto allí en la ciudad de Ocaña? Vamos a estar presentes y de manera personal les voy a contar desde Ocaña, tanto para ellos como para nosotros, cómo se mueve la cosa política en Ocaña. Ya estoy en Ocaña, ya estoy en las calles de Ocaña a partir de este momento. Buen día para todos.